Como era de esperarse, en la casa de los famosos, el último papillente que estaba fuera de la placa era Miguel Melfi, un participante de Panamá, que se ha robado los corazones de más de uno dentro de este reality. En esta noche de nominación, Melfi fue el más votado por el público para que estuviese nominado. Con esto ya son cuatro papillas, los únicos que hay, entran a la placa. Aunque esto ya se veía venir varios usuarios en redes sociales están indignados y creen que todo esto es fraude de la casa de los famosos Colombia. Los galácticos ya están felices. ¿Mañana por quién irán? Hasta ellos mismos están diciendo que van a votar por Sebastián. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta nominación de Melfi. ¿Les parece justo que los cuatro papillas estén en la placa de nominación? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte B. Besos.